Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad de usuarios Nvidia Chill hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 100 usuarios activos y donde estamos día a día resolviendo dudas y compartiendo conocimiento sobre esta plataforma. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy me encuentro jugando PUBG Mobile en la Nvidia Chill Android TV y como pueden ver en pantalla estoy usando hasta ahora lo que es la única aplicación interna para poder jugar este juego con teclado y ratón es decir con controles físicos la cual es el Chill Game Mapper que solamente viene integrado en la última actualización de sistema de la Nvidia Chill Android TV y pues como todos saben ya hace días se produjo una oleada de baneos en PUBG Mobile por usar aplicaciones de terceros como GFX Tool o PUBG GFX Tool la cual sirve para aumentar la calidad gráfica de este juego en diferentes dispositivos y también por el uso de Octopus que es una aplicación de terceros que sirve para mapear controladores físicos como Game Packs o teclado y ratón sin la necesidad de usuarios ROOP pues los baneos se produjeron hace días y son baneos por 10 años que hasta ahora hasta donde hemos visto son baneos irreversibles ya que un suscriptor nos mandó unas capturas donde se comunicó con la gente de PUBG Mobile y pues no tienen ninguna intención de regresarle la cuenta y debe cumplir el periodo de tiempo el que se le ha asignado el castigo muy bien acá me encuentro ya listo para jugar Sanjo que es como todos saben el nuevo mapa es un mapa mucho más pequeño no estoy familiarizado mucho con este mapa ya que poco lo he jugado y si hemos visto que con la última actualización de PUBG Mobile que es la 0.8.5 como pueden ver en la esquina izquierda presenta como unos ciertos tirones un cierto lagueo el juego y otra cosa también que hemos notado es que acá en la Nvidia Shield Android TV antes podíamos jugar con un pin de 78, 80 a 94 más o menos se mantenía en verde pero posterior a las últimas actualizaciones ahora aún cuando jugamos en el servidor de norteamérica se mantiene sobre los 140 ms dándonos luz amarilla y pues no sabemos por qué estamos jugando al igual que antes con el cable LAN tenemos la Shield TV conectada por ethernet y también lo hemos probado por wifi y sigue dando el mismo pin ok acá he caído la verdad este mapa como les dije no estoy muy familiarizado con él algo que yo les recomiendo muchísimo porque todavía hay usuarios que no quieren probar no quieren intentar jugar con esta nueva opción certificada que nos está proporcionando Nvidia exclusivamente para los usuarios de Shield TV que es el Shield Game Mapper y que de entrada ya en la última actualización de sistema nos trajo esta configuración preestablecida la cual no podemos configurar por nosotros mismos pero que han hecho un excelente trabajo algo a mejorar del Shield Game Mapper sería poder inclinarnos con nuestro personaje y creo que la asignación correcta sería Q la letra la tecla Q para inclinarnos hacia la izquierda y la letra E para inclinarnos hacia la derecha salvo esto la configuración está bastante perfecta y pues esperamos que se cumpla lo que dicen en los foros los usuarios de Nvidia Shield que esto es un primer paso de Nvidia y que en futuras actualizaciones nos van a traer un Shield Game Mapper más completo y personalizable también esperamos que puedan traernos las configuraciones para poder usar los Game Pack no nada más para Pug Mobile sino para todos los juegos mobile y pues sería bastante gratificante porque pudiéramos ya tener acceso completo a todos los juegos mobile como todos saben la plataforma Android día a día está teniendo nuevos juegos y la verdad juegos que valen la pena ser jugados en nuestra televisión ok acá me encuentro looteando vamos a ver que tal me va en esta partida porque estuve jugando también con teclado y ratón Bluetooth y la verdad que aunque es muy preciso que es uno que ya los había traído al canal que son los Microsoft Edge si a veces se siente como un pequeño delay pero muy mínimo y es a veces y bueno entonces para mayor precisión para este tipo de juegos o para cualquier otro de verdad se recomienda el uso de teclado y ratón por cable que es lo que estoy usando acá en esta partida y bueno vamos a ver vamos a colocar esta mira por 4 acá todavía no estoy tampoco bueno nunca he sido de familiarizarme con todas las armas y saberme la leyenda de cada arma pero acá en Pug Mobile me apaño con lo que sea menos con las armas de corta distancia soy muy pero muy malo con las escopetas y de verdad que tener una escopeta sin embargo he hecho mis bajas así como quien dice de emergencia cuando se me presenta una emergencia y hago el esfuerzo y la hago pero me siento teniendo una escopeta como teniendo un cuchillo por poner un ejemplo entonces prefiero las armas de larga distancia sea cual sea acá la clave es lootear lo más rápido posible y equiparnos con los accesorios de las armas para poder ampliar su capacidad y bueno este otra cosa a mencionar es que en la última uy ok la primera baja algo a mencionar es que en la última actualización del juego han corregido los problemitas que tenía este nuevo mapa de Sanhawk que era muy notorio además que era la saturación visual ok segunda baja el mapa tenía mucho color todo se veía muy fuera de lugar y tenía ciertos problemas en las texturas había unos empates ahí en las texturas que no convencían a nadie y en la última actualización lo han corregido ya se asemeja un poco más a lo que es el ángel en el aspecto visual le han bajado todo ese verde y ese anaranjado drástico que tenía y bueno vamos a tomarme el refresco yo soy muy de jugar acá con la adrenalina full haciendo el uso de los refrescos y las pastillas eso ayuda muchísimo porque cuando queremos correr podemos hacerlo un poquito más más rápido y aparte que tenemos cierta cierta protección a la hora de que nos disparen hay disparos a la derecha y bueno de verdad se agradece que hayan corregido esos pequeños fallos que tenía este nuevo mapa de Sandhog y era una de las razones por las que no lo jugaba porque de verdad que visualmente era bastante molesto y más aún comparándolo con la versión de Timmy pero bueno ya ya por lo menos han corregido eso y de verdad que les recomiendo muchísimo usar el Chill Game Mapper que viene interno en el firmware en el último firmware de la NVIDIA Shield TV porque es una experiencia única además que ahora me estoy acostumbrando a jugar PUBG Mobile en modalidad de primera persona ya que también es otro nivel haciendo el uso del teclado y el ratón se siente mucho más fluido mucho más dinámico que la tercera persona ok vamos a ver voy a tratar en esta partida de no hacer uso de vehículos porque ya me estoy acostumbrando como que ir todo recorriendo todo el terreno a pie y ya como que no me gusta hacer ruido aparte que antes me gustaba hacer bastante el uso de los vehículos pero era con el Game Pack y a veces atropellaba hasta 4 y 5 simultáneamente vamos a ver que hay por acá este mapa me gusta mucho también cuando cuando toca con el clima lluvioso le da una mejor atmósfera por ahí vi que en los adelantos del canal oficial que en las futuras actualizaciones van a incorporar el clima dinámico van a a incorporar la niebla dinámica van a incorporar viene la noche también van a implementar los vidrios en las ventanas y pues el juego lo van a ir mejorando muchísimo lo único que también se agradecería es la compatibilidad con el Tegra X1 para que podamos jugarlo con una mejor resolución y una mejor calidad gráfica pero aún así en bajo ya ya me acostumbré y de verdad que no se ve para nada mal este juego la verdad merece muchísimo la pena lo había escuchado ok ok vamos vamos con tres bajos vamos full de vida ok vamos a ver que creo que creo que escuché algo es fundamental hacer el uso de auriculares para este juego sé que muchos lo saben y es que ni un home theater profesional basta porque por mucho volumen que le pongas y mucho surround los auriculares para este juego son la precisión que de verdad se necesita ok ok me voy a mantener siempre con la adrenalina vamos a mantenerme a fuerza de rec bull y bueno para aquellos que fueron baneados la verdad yo les recomiendo que abran una cuenta nueva subir de nivel acá no es nada lento lo único tedioso es jugar al principio con esas partidas llenas de bugs y encontrar pocas personas y todo fácil pero bueno es algo que merece la pena y ok ya estoy escuchando uno vamos a ver si llevo a tiempo sigue disparando y pues una cuenta nueva creo que subiría el nivel medianamente rápido obviamente ya corrigiendo los errores y no no haciendo el uso de las aplicaciones que nos podrían traer problemas afortunadamente nosotros hace muchísimo tiempo allá está uy y eso que no cambié la función del arma estuve a punto de cambiarla a disparo único ok creo que hay otro si hay otro a ver creo escucharlo vamos más adrenalina otra red bull ok creo que lo vi pero me voy a proteger ok casco nivel 3 y botiquín buenísimo ok vamos a hacerme las curas correspondientes y una pequeña dosis de adrenalina ya comienzo a estar tenso siento que en algún lado me pueden dar por acá ok y bueno será porque no conozco muy bien el mapa pero lo sigo sintiendo bueno va a sonar un poco raro pero lo sigo sintiendo grande es que no sé tanto que uno corre aquí a veces y no como que cuesta encontrar el límite del mapa aun cuando este mapa es mucho más pequeño y bueno ya que uno también está acostumbrado a el ángel miramar también es un mapa bastante grande pero es un mapa con una dinámica totalmente diferente ahí ahí la estrategia cambia ahí hay que usar otra estrategia es muy bueno miramar también a ver creo que por acá por acá debe haber gente ya solo quedan 23 22 5 bajas hasta ahora algo muy cómodo también es poder usar la tecla shift de un solo toque para que corra automáticamente podemos caminar con W pero ya es caminar pues esto facilita mucho las cosas no se allá está yo iba a decir no sé por qué yo iba a decir no sé por qué siento que por aquí hay alguien ok vamos a saquearlo F1 rápido otra Red Bull gracias amigo y bueno ya la zona siendo de la suya vamos a ver si hay nadie por acá me pueden estar cazando quedan 16 apenas quedan 16 siento que estoy dando vuelta en el mismo en el mismo plano pero no sé estoy 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 un poco tenso creo que pasé por aquí ahorita a ver si o es muy parecida no sé estoy nervioso estoy nervioso y bueno una realidad también es que ahora vale muchísimo la pena hacerse con una Nvidia Shield Android TV la cual cuesta menos de 200 dólares ya trae el game pack trae el controlador remoto y para aquellos aficionados que buscan un móvil para jugar Pug Mobile yo les recomendaría mejor una Nvidia Shield Android TV allá viene uy yo tomándome el Red Bull a ver a ver si ay se acercó rapidísimo me asusté me asusté mucho o este era otro y el y el otro está allá atrás será allá en la piedra no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro estoy ya estoy ya estoy ya estoy muy nervioso ya estoy creo que ya estoy en el top 10 porque quedan 10 no sé si en el top 10 uno entra con 9 o con 10 y bueno algo que les estaba diciendo que ya es muy recomendable hacerse con una Nvidia Shield Android TV para aquellos aficionados de este tipo de juegos en especial de Pug Mobile que vayan a que estén por ejemplo ahorita pensando en comprarse un móvil como todos saben los móviles siempre han sido bastante caros bastante cariñosos de precio y un móvil que te corra este juego decentemente creo que superaría los 200 dólares y jugarías en la pantalla táctil y en una pantalla de 5 o 6 pulgadas si bien es cierto que hay muchísimas personas que son bastante pro jugando táctil me atrevería a decir que más que con un teclado y ratón pero aquí está uy este no me lo esperaba lo escuché pero como estoy hablando estoy distraído no ok bueno como les uy la zona como les iba diciendo por menos de 200 dólares o 200 dólares te llevas la Nvidia Shield Android TV y aparte que ya viene con uy mire esto como me parece aquí super fácil bolso nivel 3 gracias viejo lo necesitaba aparte que ya viene con el soporte oficial de teclado y ratón con el que vas a poder jugar aparte que vas a poder jugar en toda en toda la pantalla de tu televisor que es mucho más placentero para este tipo de juego que estar jugando en un móvil de 5 o 6 pulgadas yo disfruto muchísimo este juego mi televisor es de 40 pulgadas es LED es Full HD y pues me siento a una distancia adecuada con el teclado y el ratón y bueno imagínense el Chill Game Mapper de verdad que hace muy buen trabajo y aparte que es oficial es una es un método certificado por la gente de Pug Mobile y de la mano de NVIDIA y de verdad que es de agradecer muchísimo esto nunca me hallé jugar esto táctil y sin embargo lo intenté varias veces en la Chill Tablet pero no sé para mí no es igual no es la misma experiencia ok acá viene la zona estoy muchos bueno quedan tres esos tres puede que ya sepan que yo estoy aquí mira este se está escondiendo del otro ok se me fue a ver a ver a ver a ver ya lo toqué pero conchale tardé 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 mucho vamos a recargar vamos a ver ok la cabecita en toda la cabecita ok diez bajas quedan dos queda uno queda uno queda uno y ya la zona en este punto señores bueno la adrenalina a mil todavía me quedan cuatro Red Bulls vamos a ver vamos a ver espero de verdad ganar esta partida aunque de no ganarla me voy satisfecho la zona quiere quiere hacer de las suyas pero no 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 ok vamos a esconderme rápido en esta piedra él está muy escondido por lo que por lo que puedo apreciar porque es que no lo escucho a lo mejor tiene más miedo que yo vamos a ver Dios que no me vaya a salir por atrás vamos vamos rápido 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 ok ya la zona está diciendo como que matense ay Dios este juego me causa mucha tensión en este punto no sé por dónde me puede salir no sé si viene arrastrándose cual serpiente jejeje ay Dios ok me quiere me quiere desorientar ya eso está muy muy trillado ya eso de tirar las granaditas al final para desorientar ya eso conmigo no vaya ok la zona viene lentamente la zona tiene hambre ok vamos a ver Dios 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 ya quiero terminar no sé estoy pensando en salir corriendo y bueno que sea lo que Dios quiera vamos a esconderme aquí a ver si lo veo es que no lo veo no lo escucho debería estar en esa piedra aunque pudiera estar más a la derecha y no sé si estoy descubierto pero estoy pensando seriamente en salir corriendo y disparar a diestra y siniestra no sé que vaya a pasar ok Dios que tensión Dios mío a ver a ver a ver sigo escondido la zona a la zona no ya no puedo tengo que correr tengo que correr tengo que correr Dios ¿dónde está? ¿dónde está? lo escucho pero no no ubico no ubico ahí está no puede ser no puede ser tuve que haber ganado oh yes he ganado por un momento pensé que había perdido miren la vida que me dejó de verdad que tensión tan grande primer lugar de 100 11 bajas y bueno las plaquitas exterminador muy buena partida de verdad muy buena partida uff las manos me sudan bárbaramente y bueno amigos esto es todo denle like al video suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y recuerden compartir este video para que otros usuarios lo puedan ver y será hasta una próxima oportunidad suscríbanse al canal